Se vienen registrando varios casos de robo de motocicletas. ¿Qué es lo que falta, Sergio, con tu experiencia? ¿Falta prevención? ¿Falta conciencia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Viste cómo hemos evolucionado. Estamos hablando de seguridad en vez de competición, pero bueno. Y falta todo, falta todo, Juan. Prevención, sí, pero concientización más que nada. De que, bueno, los tiempos han cambiado. No podemos dejar el auto con la llave puesta, la puerta del frente abierta. Bueno, las motos yo las veo con el casco puesto en el espejo. En la ciudad de Grande no pueden poner el casco en el espejo porque no tienen espejo. Pagan multa por no tener espejo. ¿Por qué? Porque se los roban también a los espejos. Bueno, entonces, en Villa Elisa, vos te darás cuenta que en cada garage hay una moto, un ciento... Sobre todo, las motos son chicas, ¿no? Sí. Un ciento diez, una moto grande ya es más difícil de robar. Pero la ciento diez es relativamente fácil y, bueno, sin herramientas y con un poco de ingenio. El que sabe, se la lleva en un ratito y sin hacer mucho ruido. Entonces, la única forma de luchar contra eso es guardando mejor el vehículo, poniéndole una linga de seguridad, un candado. Vienen diferentes tipos de cierre de seguridad que, bueno, que se venden en cualquier comercio, ¿no? Bueno, en Villa Elisa no se vende. No se vende. No se vende. Me decía recién que es uno de los elementos que vos tenés, pero que normalmente no vienen a preguntar. Claro, están juntando tierra porque normalmente no los compran porque acá nunca pasa nada, ¿no? Pero bueno, lamentablemente está pasando. Exacto. Bueno, podemos ver que es una linga, como le decimos, o un... ¿Cómo más se llama? Claro, acá tenés distintos tipos de linga. Esta linga es con un cable interno, tiene una llave que es de alta seguridad, no es muy... Inviolable eso, ya una vez que lo ponés... Inviolable, inviolable, sí. Esto lo pasás por la rueda y el basculante de la moto, el horquillón, comúnmente llamado horquillón. Y tenés que abrazarla a algo, ¿no es cierto? En, no sé, en alguna columna o lo que sea. Básicamente es eso. Después vienen, esta que son, en vez de ser un cable, es una cadena. Y también viene un candado que se pone en los agujeros del disco, de freno. Para no tener que amurarlo a algo. Claro, te la pueden llevar a la rastra, pero... o sacar la rueda, pero ya... Es otro trabajo. Es otro trabajo. El tema es hacérsela un poco difícil, porque si nosotros le dejamos la moto con la llave puesta, se la van a llevar seguro. Y encima es hurto, porque si no rompen cerraduras, si no rompen nada, es hurto. Entonces, peor todavía, nadie purga nada. Y las 110, como decías recién, que es justamente hoy las que son el blanco, ¿no? Motos de fácil comercialización, motos rápidas, ligeras, livianas. Hay muchas, hay muchas, necesitan repuestos, las desarman, venden los repuestos. No aquí, yo no conozco aquí que haya un desarmadero de moto, pero sí en otras ciudades cercanas, más grandes. Entonces, el tema es no facilitarlo. Yo aconsejo que guarden mejor las motos, que no se confíen en la llave, porque con una batada le arrancan la traba de la llave, por más que la dejen trabada. Y que, bueno, que la guarden mejor y usen una linga. Es la única forma. ¿Qué valores tiene aproximadamente una linga? Unos 40, 50 mil pesos, una cosa así. No te lo digo con seguridad, porque ya te digo que no se venden. Pero una cosa así. Bien. ¿Y una moto? ¿Una 110 hoy aproximadamente? ¿Hacía grandes modos? Y un 110 vale 1.200.000, 1.400.000. O sea, tenemos 1.400.000 pesos en el garage. Gastar 40.000 pesos para evitar, ¿no? Un dolor de cabeza. A veces está en el garage, a veces está en la calle, está en el estacionamiento de la escuela. No solo eso. Hay chicos que han perdido un casco de 150.000 pesos por dejarlo puesto en el espejo. Y entonces, ¿qué hace ese chico después? Dicen, no, si me lo roban, me compro un casco de 30. Después choca, se rompe la cabeza. No. O sea, estamos errando la cosa. ¿Entendés? O sea, hay que cuidar, hay que cuidar el casco. Es engorroso bajarse con el casco, pero siempre en algún lugar te lo van a cuidar. No hay que dejarlo, no hay que facilitarles la tarea a los muchachos. Sergio, bueno, agradecerte. Bueno, esperemos que, ¿por qué no?, a partir de ahora, bueno, sacarle un poquito el polvillo a las lingas. Es hora, ¿no?, de que empecemos a tomar conciencia. La verdad es que no me gustaría vender muchas lingas en Villa Elisa. Me gustaría que no haya robo, ¿no?, porque así vivimos tantos años. Es una lástima que al día de hoy tengamos que empezar a cuidar. Gracias. 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 Gracias.